Buen día, soy Fernando Boxia, periodista del diario Última Hora. Y estamos en comunicación con un paraguayo residente en Washington, porque la comunidad paraguaya en Estados Unidos está denunciando un presunto despilfarro en la embajada paraguaya. Buenos días, Marcos Guerrero. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Fernando Boxia? Muy bien, por acá. Bueno, Marcos, queremos conocer un poco tu historia, de dónde sos, por qué estás allá, ¿hace cuánto? Bueno, yo soy un paraguayo que hace 32 años vine a los Estados Unidos, en el área metropolitana de Washington, y con dos estados, Maryland y Virginia. Yo soy el coronel Oviedo, y vine por un futuro mejor para mí y mi familia. Marcos, nos estamos comunicando contigo porque nos enteramos que la comunidad paraguaya en Washington está muy molesta con el embajador Manuel Cáceres. Queremos entender un poco de dónde nace esta molestia y sus causas. Lo que pasa, Fernando, es que el embajador vino y nosotros nos sentimos un poco indignados en la comunidad, porque acá existe una residencia que es del gobierno paraguayo, hace mucho tiempo atrás, y todos los embajadores habían vivido en esa residencia, ¿verdad? Y el embajador actual, ante el gobierno de los Estados Unidos, vino y lo rentó una residencia nueva porque no le gustó la residencia del gobierno paraguayo y está pagando una módica suma de 10 mil dólares mensual, ¿verdad? Y simplemente, yo hace poco estuve por Paraguay y le gusta un poco, le comuniqué acá a la gente que tenemos el problema del dengue, la gente muere de dengue. Falta insumos en los hospitales y duele saber que Compatriotas está muriendo de dengue, y acá cómo este señor prácticamente está despifarrando el dinero del pueblo, ¿verdad? Y no puede hacer eso porque no solamente ese, él tiene su sueldo y nosotros estaríamos de acuerdo que pague su bolsillo de todos modos, ¿verdad? No con la plata del pueblo, ¿verdad? Y vive a cuerpo de rey, ¿verdad? Yo entiendo que un embajador tiene que vivir en un lugar respetable, pero hay muchos lugares respetables que también la renta es más poco. Y es mentira que la residencia no es habitable, porque la residencia es habitable. Justamente allí estaba viviendo una persona que trabaja en la embajada, perdón, en la embajada trabaja, y él dice que tiene un producto químico que es el amianto y que es cancerígeno y que por eso él no puede vivir. ¿Y por qué le deja vivir a una persona ahí en la embajada? Y tenemos pruebas, tenemos documentos, tenemos fotos de la noche en donde él estaba, esta persona que trabaja en la embajada, estaba viviendo ahí adentro. Entonces yo no entiendo por qué él hace eso. Marcos, ¿cuáles son las condiciones de la residencia paraguaya en Washington, la que pertenece al gobierno? Tengo entendido que ya hospedó a varios embajadores. Mira, Fernando, ya está un poco abandonada, ¿verdad? Yo conozco la casa, he hecho trabajo ahí desde el embajador cuando estaba Van Grasio, después estuvo el embajador Germán Rojas. De cierta forma le faltan algunos arreglos, ¿verdad? Y la peor parte es la parte que le entra agua y que produce humedad, es la parte de atrás de la casa, ¿verdad? Y entonces, y remodelar un baño. Y eso tiene un costo, estaríamos un costo oscilando entre los 30 a 50 mil dólares, no más de eso, ¿verdad? Y no es que se dice, o que dice el embajador que no es habitable. Él no puede decir eso. Si él dice que no es habitable, ¿por qué deja vivir a gente dentro de la casa? Ahora ya no vive nadie, porque la vez pasada cuando salió por un medio de prensa en Paraguay, pobre persona que estaba viviendo ahí, se mandó a mudar, que estaba viviendo con una pareja ahí, ¿verdad? Ahora la casa está con su cortina cerrada, está totalmente abandonada. Ahora sí realmente se va a destruir si no se hace algo, ¿verdad? Pero la casa es habitable con alguna suma, por eso sería interesante que el gobierno paraguayo, el ministerio de cobertura, se abra las puertas a los contratistas y se diga exactamente lo que quiero. Y yo hablo con propiedad porque he trabajado. El embajador Germán Gato vivió hasta el último tiempo. ¿Y por qué él no puede vivir ahí? Marco, tengo entendido que vos ya pasaste frente a la casa de la nueva residencia del embajador. ¿Qué no puedes decir de esta casa? Bueno, Fernando, no solamente yo he pasado, prácticamente toda la comunidad he pasado a una casa hermosa. Cualquiera le gustaría vivir a esa casa, es una belleza, ¿verdad? Pero no está acorde a nuestro país, ¿verdad? Nosotros, nuestro país somos un país pobre, somos un país muy pobre y es una ofertada prácticamente para la comunidad que el embajador con su pareja, para dos personas, pueda vivir en esa residencia, ¿verdad? Es una casa hermosa, grande y no está acorde a nivel de lo que está pasando en nuestro país. Están pasando hambre, dengue, enfermedades y de esta forma se está malversando el dinero del pueblo. Son 10 mil dólares de renta mensual, eso implica 120 mil dólares anuales. Con 120 mil dólares anuales, es demasiado, muchas cosas se puede hacer en nuestro país. Nosotros acá estamos trabajando y para nosotros que estamos todos los días, vemos mansiones, esa casa es demasiado para un embajador. Hay residencias en lugares, vuelvo a repetir, en lugares también lindos, hermosos, donde tiene que vivir un embajador de acorde mucho más barato, entre los 4 a 5 y hasta 6 mil dólares. Por lo menos esos 4 mil dólares mensuales se puede hablar. Sí es que obvió en no vivir en la residencia del gobierno paraguayo. Pero vuelvo a recalcar que no debía hacer esto el embajador. Y esto tiene que tomar carta en el asunto del Ministerio de Relaciones Exteriores y ver qué se puede hacer. En concreto, ¿qué es lo que ahora pide la comunidad paraguaya? Bueno, Fernando, nosotros estamos solicitando que la residencia se arregle, la residencia del gobierno paraguayo se arregle, lo que necesita arreglar. Y que venga el embajador a vivir ahí. No puede ser que todos los embajadores vivieran en esa residencia. ¿Y por qué él va a ser una persona especial en ir a rentar a otro lugar? Vuelvo a repetir, son 10 mil dólares mensuales, 120 mil dólares anuales. Entonces, lo que nosotros pedimos, vuelvo a recalcar, es que se arregle la casa y con un costo lo que se tenga que gastar. Yo ya hablé del monto anteriormente. Y bueno, eso es lo que nosotros pedimos, ¿verdad? Que yo creo que no es una cosa imposible. Pero acá está lo que nos enteraron, o sea, un comentario extraoficial y lo que realmente va a quedar mal. Y si esto es en serio, realmente va a ser algo serio, ¿verdad? Nosotros escuchamos por ahí que la residencia actual donde está viviendo el embajador que está saliendo por los 2.6 millones de dólares está queriendo hacerle comprar al gobierno paraguayo. Y la residencia actual del gobierno paraguayo está por los 1.8, 1.7 millones de dólares. Y acá viene lo que nosotros escuchamos, es que es la residencia vieja del gobierno paraguayo, se quiere malvender, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a estar atentos a lo que está pasando porque eso es algo público. Nosotros debemos saber en cuánto se vendió esa casa. Y vamos a quedar con una deuda. ¿Por qué vamos a quedar con una deuda de un millón de dólares si por ahí se malvende esa casa? No podemos nosotros con la necesidad que hay en nuestro país. Por eso yo vuelvo a repetir la necesidad porque hay mucha necesidad en nuestro país. Y en vez de ese dinero que se malgasta acá, se tiene que invertir en el Paraguay. Acá es simple la situación. Se gasta en la residencia actual del gobierno paraguayo y él viene a vivir. Y nada más. Muchas gracias, Marco Guerrero. Te agradecemos por tu tiempo. Bueno, Fernando, muchas gracias. Te agradezco por tenerme en tu programa. Y en saludo a todo mi querido sufrio paraguayo. Muchas gracias, Fernando. Gracias. 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 Gracias.